bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía bueno en este día les tengo un vídeo bien interesante he estado leyendo sus comentarios de todos ustedes y hay un problema bien común que siempre me preguntan dicen mi motor está estaba corriendo bien después de que lo de que se calentó el motor corrí como unos 10 15 5 minutos se puso a temperatura normal que es caliente la temperatura normal de un motor de dos tiempos y se apagó una trate de prenderlo prenderlo y no prendía pero una vez que se enfrió volvió a prender y volvió a correr por otros 10 15 minutos normal como que si no hubiera pasado nada y otra vez después de de que el motor corrió por un tiempo se me volvió a pagar vamos a ver qué significa esto bueno les voy a hablar de este problema que es muy común en los motores de dos tiempos estamos viendo aquí lo que es la bobina la bobina este es un este es una un aparato electrónico que funciona con magnetismo lo que pasa que cuando el abanico magnético de los motores de dos tiempos aquí lo estamos viendo ahí estamos en cámara lo que pasa que cuando el el abanico aquí tiene un se lo voy a mostrar tiene un magneto aquí cuando pasa ese magneto por la bobina que es ésta va a producir en en la bota de la bujía una chispa ok aquí les estoy hablando ustedes esta es la bujía como ustedes saben la bujía va aquí adentro del cilindro eso es muy común todos podemos entender que la bujía va adentro del cilindro y lo que pasa la función de la bujía es producir un chispazo una chispa para que inicie o haga explotar la mezcla gasolina y aire que fue colocada adentro del cilindro por el carburador y y las dos partes que producen esa esa chispa es el manecto abanico y la bobina ahora aquí está la una bobina ahora les voy a explicar esto muy 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 importante muy importantes se los voy a explicar esto está buenísimo bueno déjeme ahí para que se vea bonito que les parece así para que se vea más decente bueno es esta bobina no falla tanto las bobinas como los carburadores los carburadores tienen la tendencia de fallar más por la gasolina moderna que contiene mucho etanol o sea muchos químicos ahora pero si fallan cuando fallan las bobinas yo diría que las bobinas vienen fallando vienen fallando un una 10 por ciento 15 por ciento en estos motores el carburador es un 60 por ciento las bobinas fallan un 10 por ciento cuando mucho ahora como les digo la señal de que tu bobina está ya mala arrancas tu motor ya sea tu moto sierra tu desmalezadora tu moto guadaña tu soplador cualquier tipo de motor de dos tiempos por ejemplo si fuera una moto sierra arrancas tu moto sierra empiezas a cortar madera 10 minutos 15 muchas veces hasta 20 muchas veces te pueden durar hasta una hora bien y Dios de repente se te apaga tu moto sierra o tu motor de dos tiempos cualquiera que sea y le das y le das y le das le jalas le jalas y no quiere prender pues la dejas te enfadas y te metes te llama tu esposa vente a comer vas a comer acabas de comer después de dos horas sales y trata de prenderla otra vez dices que está pasando trata de prenderla otra vez y prende arranca bien como que si no hubiera pasado nada y otra vez la vuelves a correr otra hora y a la hora otra vez de un de repente se te apaga parece que cada vez que te falla y la y la dejas que se enfríe te vuelve a funcionar otra vez bien o sea en otras palabras tu motor empieza a trabajar se calienta a temperatura normal que es caliente estos motores de dos tiempos corren caliente se te apaga una una vez que se empiezan a que se calientan los motores y una vez que el motor se enfría empieza a trabajar otra vez bien y te estás volviendo loco porque no entiendes que está pasando pues te voy a decir en este día muy sencillamente es tu bobina ese problema es tu bobina así de sencillo bueno espero que les haya servido este vídeo a dispense me a muchas veces cuando salgo cansado de mi otro trabajo porque yo soy técnico de motores de autobuses de autobuses a modernos y en veces salgo cansado del trabajo por eso cuando estoy haciendo estos vídeos para ayudarles a ustedes muchas veces ustedes ven que estoy cansado una vez un vidente me dijo que estaba borracho haciendo haciendo un vídeo a pero la verdad es que muchas veces estoy cansado y por eso a cuando hago el vídeo hablo lento bueno soy tartamudo natural tartamudeo en veces cuando hablo pero a muchas veces cuando estoy cansado muchas veces tengo más dificultad en hacer un vídeo bueno abrazos para todos ustedes y sus familias a les quiero recordar que me den me gusta me gustan a mis vídeos que compartan mis vídeos que mantengas la campanita prendida y suscríbete a mi canal y sobre todo te quiero decir que la palabra de dios dice que tú eres una persona escogido que tú eres escogido por dios que jesús te ama y él te valora eres extremadamente valioso para jesucristo o sea que dios te da una identidad nueva cuando lo aceptas en tu vida y en tu corazón por eso en este día yo te pido que aceptes a jesucristo como tu dios y tu salvador nunca sabemos el último respiro que vamos a dar no tenemos asegurado el día del mañana no sabemos si vamos a amanecer vivos el día del mañana por eso debemos estar listo y caminar con jesucristo todos los días de nuestra vida estar preparados para la hora de nuestra muerte no tener nada de que temer sino que decir señor jesús aquí estoy llévame contigo a tu gloria que me la merezco tengan un día maravilloso y nos vemos en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería hasta luego